No, 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 déjame ver con el lado, que se escuche el pinche grito Yo soy de rancho, de poco posible, yo soy de la sierra de Pabila, mil de Soy muy afamado y estoy en canales, yo soy de Jalisco, de hecho que tomate Me crié entre las sierras jugando en la tierra, yo nací en el campo, en cama de piedra Ahora soy famoso, un hombre poderoso, allá en Cocorito tengo mi negocio Es bueno el dinero y tengo bastante, pero hay siempre algo que es más importante Hermanos sinceros que rejecen mi vida, el baño es talento, así es, hoy en la vida ¡Vimos con más, pobre mamacita! Yo soy de rancho, yo soy de la sierra, me gusta la banda y también las novedeñas Soy enamorado y eso lo he dejado, no soy de una zona y no, que vente en el árbol Tengo amistades por todos los lugares, yo tengo mi rancho y mis propiedades Yo siempre tomate para todo el pueblo, ayudo a mi gente porque yo las puedo Camino a la sierra, rancho, nacígueras, siempre es colectado por las carreteras Bueno también hermano, no soy anestesia, no digo mi nombre, dicen la bestia Me voy pero antes quisiera informarles, que soy Jalicienes y no están asustantes Que yo soy de sierra, que yo soy de rancho, de niño fui pobre y haber superado Que nunca me vi, ya tenía un desgraciado, de padre y de abilde, pero siempre es firme Soy un hombre muy rico en todo sentido, yo soy de rancho, vuelvo a repetirlo Seguimos con el corrido, fijo No lo recibas, se me tiró con lo que no